¿Qué digo vos? No sé, ahí estoy grabando, Oro Mira como me daba besitos, Copito Hola, mi amor Ya, mira la máquina, mira la máquina Mira que es flojo Mira la máquina, Copito, ya Mira, Copito Ya, pues No quiere Quiere regalonear, ¿viste? Ya, mi amor Ya, Copito Copito Copito, ey, Copo Flojo Toma Flojo, Copito Ya, po Ya, po ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Quiere que le hagan cariño Bueno, entonces Gracias por haberme tenido aquí por seis semanas Y lo veremos, yo creo, que como en diciembre ¿Ah? Lo veremos, yo creo, que como en diciembre, ¿no? No, en septiembre del... No, diciembre del 2011 ¿Septiembre del 2011? No, diciembre ¿Diciembre? Sí, navidad Ah, claro, sí Con el favor de Dios en diciembre, po Que vengas a pasar un buen verano Claro Bañarte en la piscina Ir a la playa Ya, pues, Copito Uy, a ti te estoy diciendo Ya Tienes sueño Tienes sueño Mira qué regalón Copo Copo Eh, copo Copo ¿Qué pasa, copo? Toma Copito Copito Copo 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 Mira la máquina, copo ¿Qué? Ya, pues, Copito Mire la máquina, corazóncito Ya, pues Quiero que lo rozas tanto Ya, ya Todavía tienes todo, ¿no? Sí, todavía tengo todo Ya, pues O sea que en diciembre Quieres volver nuevamente tú Sí, sí Pero la Olga no quiere, po Ah, bueno La Olga la dejamos en Ottawa O sea que Puedes venir tú con un panelito Claro Dejamos a la Olga en Ottawa ¿Ah? Dejamos a la Olga en Ottawa Pero en diciembre En el tiempo más helado allá, po Sí ¿Cómo la vas a dejar? Bueno, sí Ya no quiere venir La dejamos, no Oye, bueno Y entonces Gracias por todo Está toda la comida muy rica Ya Gracias Oye, José Luis Este cuarto ¿No te vas a despedir De Heriberto? No Llamo de Ottawa ¿Ah? Llamo de Ottawa Ah Lo llamo de allá ¿Lo llamas vos o rato? No, lo llamo cuando llegue a Canadá ¿Cómo lo vas a llamar de allá Si él Tú no Lo llamas tú de allá de Canadá? Sí ¿Y tú sabes el teléfono, el número? Sí Porque ahora Heriberto tiene otro número Ah, bueno Después me lo das tú Ya Ok Chao, mami Chao, hijo Y nos estamos viendo hasta diciembre Que te vaya bien Cariño para mis nietas Ya Ya Ok